Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el segundo del día y como les dije, estamos acá en el segundo video de memes random también y ahí ya, estamos al día del video 333, así que bueno, vamos a verlo nomás y a ver qué onda con estos memes Bien, ponemos pantalla completa acá como siempre y empezamos en 3, 2, 1 A ver, justo ahí me corté el pelo Ah, este es el de la motosierra, ¿no? Ahí se viene, ahí se viene Oh, me tengo Muy bueno Muy bueno ¿Qué hombre? Lo seguiría al infierno y de regreso ¿Cuánto cuestan esos tenis nikes? 3200, joven Ahorita vengo, voy al cajero Aceptamos tarjeta Y ahorita vengo Bien Bien Lo que callamos los pobres Me haré streamer, ya compré todo Para estos sueños, realidad Bien ¿No tienes chichón? Chichón Ah, cierto, boludo ¿Quién dice? Muchas gracias por donarme Andrés No sé, me había ocurrido eso Esperen, esperen Ah, me matan, me matan Muchas gracias por la donación Muchas gracias ¿Cómo no se me ocurrió antes eso, boludo? Noticias, 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 noticias Voló la mierda Un tarado Ah, no es triste Oye, no es triste Entrégame tu dinero Uff Uy, ven, solo tómalo Pero no me hagas nada No me hagas nada Gracias, aquí tienes ¿Qué? No Oiga, jefe Acabo de hacer otra venta Jejejeje ¿Qué carajo? Ya ven, chicos No existe mal vendedor Si no, mala técnica ¿Ven? Jejeje Quiero saber algo ¿Quién tiene esa mierda? ¿Quién tiene esa mierda? Mientras tanto, en la noticia 24 horas sin energía eléctrica Es inaudito La señora quejándose de la luz Y la otra de atrás burlándose ¿Qué? ¿Qué le pasa, señor? Más seriedad Jejeje Más seriedad El asunto Mi vida Es una completa comedia Mientras tanto Le he regalado a mi novio Una caja de la Playstation Playstation 5 vacía Con un test de embarazo Adiós Adiós La minita Ja, ja, ja Soy muy mala Me encanta ser vegana Jejeje El pibe Si la caja viene sin consola El bebé tendrá que venir sin padre A ver No A ver No Un fuego bajo de... Canción Definición de humildad Esto es humildad La humildad ante todos chicos Ya saben, ya saben Ídolo chicos, ídolo Bésame cabrón, bésame Hombre hermoso Hija, mira papi, ya fue su madre Su papá del siglo XIV Es bruja ¡Es es bruja! Una mujer de 30 años Sale con un chico de 14 Hombre, pero qué tal si fuera al revés A ver, a verte, a verte Jorge Paredes, Jaramillo ¿Así? No tienes otro lugar donde decir estupideces No, no ¿Cuáles sospechas que tienes Alzheimer? Uy, no, no, no Así que vas al hospital Y el doctor te dice Bienvenido de nuevo Sospechoso, ¿no les parece? Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticias, 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 noticias Noticias, noticias, noticias A ver No Un crack Dos seguidos, eh, boludo Te quiebra como dice Mamá y todo Todo con esa voz, boludo Es terrible, ¿no? Bueno, seguimos Si somos amigos Estás hablando, papi Entonces, ¿por qué me asaltaste en el camión? No confundas el trabajo Con la amistad Don't get shit confused, nigga Cristiano Ronaldo Messi Oh, a ver que sale de acá ¿Qué es ese? Cristiano La palabra foto No hace referencia El que lo lea El que lo lea ¿Cómo es posible que hayas caído en este truco tan viejo? Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor Pero no parecía Caemos ante el mejor, muchacho No lo olvides Cuando tienes más de 17 años Y todavía no tienes hijos Dime ¿Qué se siente? Ser un dios Cremi Navarro Yo con 38 Y sin hijos ¿Qué soy? ¿Qué soy? Que alguien me diga ¿Qué soy? Esto se va Lomo Con que se la pongan a mi jefa Todo nice Cosas de hombres No Cosas de hombres Bien, muy bien, joven Estoy orgulloso de ti ¿Ven los cajas donde encerraron a Woody? Lo necesito, chicos Lo necesito Lo quiero todo Mi novia Si sales te corto los dedos Yo no No Ay, cabrón, no mames Váyanse a la verga Vos sos boludo O vendés arena en el desierto Baja un poquito de esto Un poquito de aquello ¿Por qué Papá Noel no lleva regalos a África? No, no, aguanta, aguanta No, ya, ya Ya la veo venir Ya la veo venir Porque niño que no come No No Al infierno directo No te rías, chicos No se rías Maldito desquiciado Oye, Eric Así me decía mi ex Aala Chomierda Pues así te llamas, pendejo Ah, sí es cierto Ah, no mames Si es cierto A ver Uh, esto se Vee Que la mararra Bien, y ese fue el video 333 de memes random Copados como siempre Salvo como siempre también Los dos memes sad Encima dos seguidos fueron así como No te bastó el primero Ahí toma el segundo Pero bueno, igual Estuvo bueno Ah, me olvidé decirles también al principio Que para el año que viene Voy a empezar a subir yo mis propios memes O sea, voy a hacer un video de memes Que vayan contando por ahí Y lo voy a subir con mi voz Y se va a llamar Bueno, te voy a decir el año que viene Así que bueno Esperen eso del año que viene Voy a intentar hacer cosas nuevas Pero bueno Todo eso ya lo voy a decir más adelante Y nada Vamos a dejar el video acá Porque si no ya lo voy a decir Ya quiero contar todo Pero bueno Vamos a dejarlo acá Gracias por estar ahí Muchachos como siempre Super mega like Suscribirse al canal Puedes seguirme acá en mi Instagram Si querés Activa la campanita Y bueno Nos vemos cuando suba otro video Supongo que mañana O si no pasado mañana Así que bueno Adiós Adiós